¡Suscríbete! Detalles adjuntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, tuera, la E baj Fehler tamara! ¡Suscríbete! Acabamos de salir de la UCI cuando llegaron grabando con las cámaras. Nos sacaron en pantalla, teníamos unión y queríamos demostrar a la gente que les importan los veteranos. ¡Atención médica de primera! ¡Incluso vinieron los peces gordos del Consejo! Y luego se llevaron las cámaras y se olvidaron de vosotros. ¡Eh! ¡Ya! Y nos dieron esto. Tuvimos que devolver a los otros infantes. Lo sustituyeron por vaso. De primera generación. ¡Se portaron fatal, tío! ¡Nos lo quitaron todo! ¡Nos usaron como... como... Está bien. Lo entiendo. ¡Tú!! Ve produzirle... ...y me trucs mamá. Tiene su cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero luego se hizo fixer. Sí, como he dicho, se vendió. Antes las cosas eran diferentes. ¿Todo esto es por rencor a Regina? ¿Quieres demostrarle algo? No sabes una mierda. ¿Buscas con ahínco la verdad, no? Si quieres saber quién es ahora Regina, por lo que lucha, ve a verla. Por lo menos significará mucho para ella. Max. Hablaré con ella, pero ya está. Solo te pido eso. Vale, tengo que descargarme unas cosas. Haz lo que tengas que hacer. No. No. No, no, 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 no. No, no. No, no.